La frialdad con la que Randy relató ante las autoridades, la cronología del asesinato de María José Ortega y la forma en la que la pequeña suplicaba al adolescente por su vida, haría parte de conductas propias de un psicópata. Así lo analizó la especialista Shady del Toro. Si los indicadores, aparte de tener la parte de superficialidad, grandiosidad, mentira patológica, la motivación que lo llevó a él, independientemente si es manipulación, si fue venganza o si fue por el supuesto dinero debido, uno identifica a un perfil psicopatológico es por la naturaleza de la conducta, no tanto por la conducta en sí. Los rasgos del homicida pudieron notarse a partir de los 10 años. Ningún hecho justifica el acto en el cual elicitó este joven. Es una sumatoria, es algo multifactorial, es decir, no es causal. Ya viene de muchos años atrás. Se nota una cero empatía o cero remordimiento ya por lo general. El adolescente recibirá entrenamiento preventivo durante 5 años, ordenado por las autoridades.